Hola amigos del canal, hoy tenemos dos invitados muy especiales, tenemos a Emilio Costa de Venezuela Provincial, que así se llama su canal, ¿qué tal estás Emilio? Hola Ángel, bueno encantado de estar en tu canal de YouTube, hijos biónicos Bónicos, 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 porque biónico es otra cosa Sí, sí, y bueno, para mí es todo un placer compartir contigo y con mi contenturio Antonio Moreno Ruiz Y luego tenemos a Antonio Moreno Ruiz, que tiene un canal con su propio nombre también en YouTube, muy interesante, ¿no? Que también le sigo, ¿qué tal Antonio? Pues muy bien, encantado de estar aquí con ustedes Que coincidimos aquí en Perú, ¿no? Porque tú viviste muchos años, en Lima vivías tú, ¿no? Sí señor, yo viví en Lima desde el 2011 al 2017 Sí, yo vivo en Trujillo Vivo ya 11 años aquí ¿Al norte? Sí, al norte ¿Estás acostumbrado ya al picante? No, no, no Bueno, lo tolero más, pero no es sano la verdad Sí, lo tolero, ¿no? Antes no me gustaba nada, ¿no? Pero intento evitarlo porque no es bueno, no es bueno Hay un dicho que dice la maldición de Moctezuma, los españoles que comen mucho picante en Hispanoamérica Joder Que después van para el baño ¿Sabes lo que pasa? Que todo te sabe igual, entonces si le echas picante Da igual que comas pescado, que comas, que sabe igual todo Aparte que ya la comida la hace muy condimentada, ¿no? Bastante condimentada Si encima le echas picante, peor, ¿no? Hombre, un poquito está rico, ¿no? Pero poco Una cosa suave Para el norte sí hacen buenos ceviches Hay buena cocina en el norte del Perú Sí, 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 sí Si es que hay buenos ingredientes, ¿no? Es como Galicia, ¿no? Como tienen buenos ingredientes, pues está rico Pero bueno, yo por ejemplo El ceviche tampoco creas que me entusiasma mucho, ¿no? No está mal, pero bueno Depende, a veces Tiene que estar muy fresco el pescado, ¿no? Que es la historia Claro A mí sí, yo sí soy un entusiasta del ceviche Tú eres entusiasta, ¿no? Sí Es que el que le gusta el ceviche lo come hasta para desayunar, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Como comen ceviche para desayunar Pescado crudo, ¿no? Yo no podría Ni pescado frito, ni nada para desayunar No, 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 no No me entra en la cabeza, ¿no? Desayunar pescado, ¿no? Pero aquí sí lo hacen Sí Así que, bueno Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico Que va a ser A ver si nos van a tirar piedras Que vamos a hablar de De los borbones A ver qué A ver así en general En general ¿Qué impresión tenéis vosotros? ¿Qué podéis decir de los borbones? Así para empezar, ¿no? Una perspectiva así Amplia A ver, que empezara Quien quiera Bueno, este Contrario a la opinión predominante, ¿no? De que Se dice que los borbones Y la monarquía hispánica Durante el siglo XVIII Pues Era una ruina económica Un imperio represor Derrochador Absolutista Y centralista Y Recientemente Pues Han surgido Trabajos de investigación Que desmontan este mito, ¿no? Inclusive Vemos Estudios De la universidad Es importante Como Oxford Regina Grafe Que estudian Las cajas reales De todos Los virreinatos Y las capitanías generales Y Cuando nos ponemos a observar Detalle por detalle Esto es mentira, ¿no? Es como que Si existiera una leyenda negra En contra De los borbones Y yo creo que va Mucho más allá, ¿no? O sea Yo creo que mezcla Un poco lo político Hay un trasfondo político Detrás de todo esto, ¿no? Esta leyenda negra Porque hoy en día Pues Es la dinastía Que reina En España Y Bueno Esperemos que En este En este podcast Pues vayamos Desmontando un poco Pero los de ahora No son ni sombra De aquellos, ¿eh? Pero Por supuesto, por supuesto Pero yo creo que Hay mucho trasfondo político Que va a la actualidad De eso no hay duda Bueno, yo es que creo La monarquía es inviable O sea Que estos dos últimos Ya han sido el remate, ¿no? Tanto Juan Carlos Como Felipe VI Ya Ya no tiene solución Para mí Bueno Dependiendo, ¿no? Porque si nos ponemos a ver Los gastos Que hacen los presidentes De la república Como de Francia y Italia Son mucho más elevados Sí, sí A nivel económico, sí Que Bueno, incluso Los de Portugal La república portuguesa Es también más cara Al hilo de lo que dice Emilio Yo creo que Sobre el siglo XVIII Ha habido Demasiada literatura Y muy poca historia Y con esto No estoy diciendo Que en el siglo XVIII Todo fuera perfecto Que no hubiera Sus defectos Sus historias Claro que los hubo Pero a mí lo que ya me parece Extraño y hasta pesado Es que sobre los austrias ¿No? Sobre los siglos XVI XVII Hay como una especie De aureola romántica Es como una época Que se nos presenta Quijotesca ¿No? Muy literaria Muy Incluso fíjate Entre muchos Que se dicen hispanistas Porque claro Finalmente Para la leyenda negra Pues Cada cosa Tiene su punto Pero para muchos Que se dicen hispanistas Es como si los españoles Fuéramos unos Quijotes románticos Durante los austrias Y llega el siglo XVIII Y de repente Pues nos convertimos En unos malvados Déspotas Impíos Centralistas Acaparadores Y eso además Justifica pues Las gloriosas Y la epopeya De las independencias Porque claro Porque los borbones Estropearon Toda la hispanidad Toda la hispanidad Y en fin Eso me parece Que hay un discurso Yo te diría Entre comillas Literario Y como dice Emilio Están saliendo ahora Muy buenos autores Sobre la época De Felipe V De Carlos III Y un largo etcétera ¿No? Para que veamos Dónde llega Este plano literario Un episodio Muy conocido De la época Borbónica Concretamente De Carlos III Es la expulsión De los jesuitas Con todas Las aristas Que tiene Pues bien Los austrias En el mismo siglo También expulsaron A los jesuitas Sin embargo No está En la cabeza De nadie Eso Se dice además Que los borbones En el siglo XVIII Son los que inventan El despotismo Miren ustedes El despotismo En el siglo XVIII Estaba desde el marqués De Pombal En Portugal Hasta Pedro el Grande En Rusia No lo inventan Ni lo traen los borbones Pero es más En España Cuando hablamos De los austrias Y otra vez Muchos que Se dicen hispanistas Con buena intención Pero jamás mencionan La guerra de los comuneros Y la guerra De las germanías La guerra de los comuneros En Castilla La guerra de las germanías En Aragón No se menciona Que en Villalar Cuando las tropas imperiales Derrotan a los comuneros Los pretorianos Que entran triunfantes Son los vizcaínos A los que los austrias Premian con muchas prebendas Y los borbones Le dan todavía más prebendas A los vizcaínos A los vascongados En general O por ejemplo Que Carlos I En un acto Casi de desesperación Valga la exageración mía Le entrega a Venezuela A los banqueros alemanes Aquello es un fracaso Y te lo digo Porque muchas veces Se dice Ojalá no hubieran conquistado Los alemanes Los alemanes Estuvieron 14 o 15 años En Venezuela Fue un desastre absoluto E imploraron La vuelta de los españoles O sea Entonces Por eso te digo Ángel Y lo hablo muchas veces Con Emilio Yo creo que Sobre el siglo XVIII Con sus luces Y con sus sombras Lo que hay es demasiado Ostópico Y sobre los siglos anteriores Lo que hay es demasiado Romanticismo Es lo Así a huele a pluma Lo que se me tiene Siempre en la cabeza Pero Mira No creéis Roca Barea dice Que los borbones Lo que hicieron Fue borrar la historia De España Por tapar A la dinastía De los austrias ¿No? ¿No creéis Que ese fue el pecado Uno Uno de los pecados Importantes De los borbones Porque si es cierto Que Historia de España Hay muy poca En el siglo XVIII ¿No? O sea Hay una caída brutal De Vamos Yo lo Opino por encima ¿No? De las letras Y de la historia ¿No? Del XVII al XVIII ¿No? ¿Qué opináis? Bueno Yo te adelanto Ángel Y perdón Emilio Que el archivo de Indias Que es el Mayor monumento Documental Que hay en el mundo Es de la época De Carlos III Y precisamente Se recopila Y se ordena Para luchar Contra la leyenda negra Si es verdad Que en época borbónica Entra una especie Como de afrancesamiento Cultural Por toda Europa En Rusia también estaba No era solo De los borbones En España Pero por ejemplo El tema de borrar La historia de España La mancha Que carga la historia De España No viene en la época Borbónica Viene en la época De los austrias Porque todas las exageraciones De Bartolomé De las casas Llegan muy pronto A Alemania y Flandes Y son utilizadas Como propaganda Precisamente porque El padre de las casas Tenía muy buenos contactos Con los dépotas flamencos Que salieron Mal parados de Castilla Con la guerra De los comuneros Porque Carlos I Tuvo que hacer Un mea culpa Esto es en el siglo A principios del XVI Estamos hablando Y luego O sea Nada más Empezar la dinastía Esos fueron los primeritos Años de los austrias Mira Hay una proclama Muy interesante En las guerras realistas Peninsulares Que duran de 1820 A 1823 Muy poco conocida Esta guerra Y el varón de Heroles Que es un líder realista Español Él dice Que el despotismo Entra en España Por la casa de Austria Y nombra A Carlos I No porque Carlos I Fuera malo Ni que haya que satanizarlo Sino que tenemos que reconocer Sus luces y sus sombras El borrado de historia Que si es verdad Que en los borbones Digamos Hay una especie Como de prensa Sobre los austrias Remediativas Hombre Pero lo que no ayuda Es que el último Austria Carlos II Que fue un buen rey Probablemente uno de los mejores De esta dinastía Dejara un testamento Que su sobrino El archiduque No respete No contento con eso Provoca una guerra civil Espantosa Una guerra de sucesión Y entra en España Aliado de los Peores enemigos de España Como fueron Inglaterra Y Holanda Que se dedicaron A hacer auténticas Barbaridades Porque el regalito De Gibraltar Que todavía tenemos Eso no es de los borbones Eso es del archiduque Que los ingleses Se lo tomaron Y además los ingleses Hicieron barbaridad y media Con los holandeses Por tanto Eso es decir Los borbones Y luego repitieron La guerra de independencia ¿No? Les pareció poco Y un siglo después Y nos lo trae ¿No? Por eso te digo Que yo eso de que los borbones Quieren borrar la historia de España A mí me parece una simpleza No estoy de acuerdo con eso Y no estoy de acuerdo Porque tenemos que señalar Los contextos El contexto de la guerra de sucesión Es un Austria Que entra aliado De los peores enemigos de España Y que provoca una guerra espantosa Que de hecho Esa guerra Da el traste Con todo el regeneracionismo Que su tío Carlos II Había hecho Porque fue una administración La verdad Que es que Para pararse a estudiarla Si Felipe V Pudiera haber continuado Esa época De regeneración Y no hubiera tenido Que coger a un país Después de una guerra de sucesión Y además Lo que hablo muchas veces Con Emilio Cuando se dice No, que España Fue una mera sucursal de Francia No es cierto Felipe V Todo su reinado Su accidentado reinado Porque además Él quiso adicar Volvió No paró Hasta reconfigurar a España Como una potencia Y de hecho Una de las Del corolario Del reinado Del primer Borbón Es Ese pacto tan interesante No solo el pacto De familia Francia y España Sino la posición española Sobre Italia Con Parma y Nápoles Como monarquía Subfraganea Lo cual da Un equilibrio geopolítico En el Mediterráneo Interesantísimo Que dura todo el siglo Y perdón Emilio Que me he ido yo Por peternero Sé que te apasiona el tema Por eso te dejo tranquilo Es que sobre esto Yo creo que hay que debatir mucho Es uno de los temas Que los hispanistas Tenemos que dejar en claro De una vez Hay ciertos temas Y este es uno de ellos Que ya está bien De tanta fábula De tanta historia Que nos cuentan Y vamos a hacer nosotros Otra leyenda negra Dentro de nosotros mismos Es ridículo La leyenda negra Dentro de nosotros Del hispanismo Entonces hay que debatirlo Y que salga a la luz Lo que fue la realidad Sí, no sé si Antonio Vas a querer seguir O Bueno, bueno La mejor prueba De que No conocemos A los Borbones Es esta Conocemos más De los Austrias Que de los Borbones Hoy en día O sea Lo que dice María Elvira El Roca Varega No tiene sentido Porque como los Borbones Han querido escultar La historia De los Austrias Y hoy en día Conocemos muchísimo más De los Austrias Que de los Borbones Tú acabas de decir Que en cuanto A las letras Las ciencias Las artes Etcétera No, yo digo las letras ¿No? El siglo de oro O sea Yo no A nivel de literatura Yo creo Mucho peor El siglo XVIII Que el XVII Y el XVI Bueno Que no tiene por qué ver Con la dinastía ¿No? No, para nada No es que le eche la culpa A la dinastía Tampoco ¿No? No Hay ensayos Y historias críticas En el siglo XVIII De Feijó De Mayán De Benito Jerónimo También En cuanto a las ciencias Yo creo que Es la mejor época De todas Tenemos a científicos Como Jorge Juan Como Antonio de Bluva Se hace la academia Que eran prácticamente Inverbes Porque tenían Veintitantos años ¿No? Esta gente ¿No? Sí Y también Se hace La real academia De ciencias Se hace también El museo del Prado Como una real Academia De las artes Vemos a Goya O sea La época De la ilustración Es muy muy rica Y en un podcast Que yo hice con Antonio Que hablábamos Del siglo de oro Yo decía Que el siglo de oro Tenía que extenderse También Al siglo XVIII Porque Es que vemos Muchas luces Y muchos autores Que son importantes En esta época ¿No? El Don Juan Más importante Lo vemos En el siglo XIX A principios Del siglo XIX Que lo escribe Zamora ¿No? Y Don Juan Y el Quijote Son los dos personajes Más importantes De la lectura española ¿No? Hay muchas versiones De Don Juan Que es mucho más Que es más antiguo De la época Del siglo de oro Pero la versión Más famosa Es de la época Del romanticismo ¿No? De principios Del siglo XIX Entonces Yo creo que Más bien Es una leyenda negra Que está en contra De los borbones A decir que No hubo desarrollo De nada Pero es eso La ignorancia que hay De que no estudiamos Lo que en verdad Tiene todo ese siglo XVIII Que es riquísimo Vemos exploraciones Científicas A Alaska Con los borbones En Venezuela Vemos También la expedición De límites Con Portugal ¿No? Que está A la cabeza José Solano Y Bote La armada Se reconstruye Y se potencia Queda Sin duda alguna Como Porque lo que no dicen Es que no había armada A principios del siglo XVIII Eso no lo dicen nunca Para ejemplo Y eso Eso es fundamental Vamos Saberlo La edad dorada Para mí De la armada española Sin duda alguna En cuanto a adelantos Científicos En la época De los borbones En el siglo XVIII Y España Mantiene Un imperio De ultramar Junto A sus posesiones En América Gracias a esta armada ¿No? La gran primera Globalización El mayor Zenit De intercambio comercial Lo vemos En el siglo XVIII Que salían Desde la Desde Asia En las Filipinas Hasta Pasando Por América Hasta El puerto De Cádiz Y después Con El aumento Del libre comercio Gracias a Carlos III Lo vemos multiplicado Y a todos los puertos De la península ¿No? Desde Cantabria Las Vascogadas Galicia En la misma Cataluña Se beneficia de eso Existen Mala Cataluña Era pobre Pero Pero recontrapobre En el siglo XVII ¿No? Y Y se quejan De los Borbones Cuando Madre mía ¿Quién levantó Cataluña? Los Borbones Y en el siglo XIX Siguieron favoreciéndolos O sea Es interesante Que los Borbones Tienen una política De desarrollar Las zonas Más desfavorecidas Y eso pasa Y eso pasa en Europa Como en América Por ejemplo Ya en la época De Felipe V Que los buques No pueden ya pasar Por el río Guadalquivir Sabemos que en Sevilla Estaba la casa De la contratación Que Regulaba todo el comercio Hispanoamericano Por así decirlo Se pasa Se pasa al puerto De Cádiz Después Como bien dice Emilio Se habilitan varios puertos Para el libre comercio Y Hay zonas Como Cataluña Que era una zona Considerada segunda Tercera categoría Que sube como la espuma Gracias al Protesorismo textil Que le ofrecen los Borbones Y en América Pasa tres cuartos De lo mismo Porque muchas veces Lo hemos hablado con Emilio La Capitanía de Venezuela Bueno O Venezuela Como lo queramos llamar Con Carlos III Y Carlos IV Experimenta un progreso económico Como probablemente No lo había tenido En su historia Zonas de Chile Que estaban muy alejadas Pues Gracias a la artesanía La alfebrería O la política borbónica Que ya habían iniciado Los austrias Porque No hay por qué Tener una ruptura Entre los austrias Y los borbones Eso te iba a preguntar antes Eso iba a decir antes Que no hay fragmentación Es una unidad A la monarquía hispánica No tiene por qué No tiene sentido ¿Tú sabes Que desmonta ese mito? Los dibujos Que hacen En Perú De la continuación De los incas Con la monarquía Hispánica Y representan A los reyes De la casa De Habsburgo Y a los borbones También O sea Y eso lo mandan A hacer Los mismos reyes Borbónicos O sea Es como que La continuación En ningún momento Están tapando A la casa De Habsburgo Están representados Están representados En esas obras Artísticas Junto a los incas ¿No? O sea Es como que La representación De la monarquía hispánica Como continuación De la monarquía Inca O de los reyes incas ¿No? Lo que te decía Antes En la política De los parlamentos De la araucanía ¿No? Eso fue muy floreciente En la época borbónica Y ya se había iniciado En la época De los australes Con la pacificación De zonas Desde el actual Chile Y supuso también Un progreso económico Y una estabilidad política Para lo que fue La capitanía de Chile Te digo esto Porque otro debate Que suele surgir O no debate Sino frase hecha Que suele surgir En torno al siglo XVIII Es que los borbones Perjudicaron a América En Europa La gente también Se pagaba impuestos La gente también Lo pasaba mal Zonas como mi tierra Como la Andalucía Atlántica Especialmente en Sevilla Que tuvieron Una primacía Impresionante Pues se repliegan Un poco Pero como dice Emilio Sevilla se repliega Pero sin embargo Los borbones Procuran su industrialización Porque en Sevilla Tenemos fábrica de armas Y la real fábrica de tabacos Como bien dice Daniel Gómez Aragonés Tenemos la instalación De una armería En Toledo Fantástica Tenemos los primeros Pinitos de la siderugia En Málaga O sea los borbones No procuran Solo una zona Sino que Van como yo digo Tocando los puntos Geográficos E incluso zonas Que eran de segunda Tercera categoría Como Cataluña Suben como la espuma Venezuela En la época borbónica Experimenta un progreso Comercial Vamos Como no había experimentado Nunca Entonces yo Como te decía al principio Como también hablo con Emilio Creo que es que Sobre los borbones Existe una especie Como de literatura negativa Y luego yo voy a lo que dice Mi amigo Francisco Núñez del Arco Dice Bueno Si por un siglo No porque la monarquía Hispano-borbónica Por así decirlo Dura un siglo Un siglo Si por un siglo Estamos justificando La ruptura violenta Y traumática Que afectó Tanto a España Como a América Que no vamos a justificar Entonces en estos 200 años En un lado y en otro O sea que Yo creo que en ese sentido Los borbones salen ganando En el siglo XVIII Que bueno Que bueno Que Antonio señala Lo de Venezuela Porque justamente Con los austrios En la época De los austrios Venezuela era una De las provincias Más pobres De la monarquía hispánica Y justamente Por las medidas Espera Quiero hacerte una pregunta Que tú que sabes O sea Venezuela Habían colonizado Solo la costa O habían O habían Entrado mucho Dentro de De ese territorio No bueno Con los austrias Con los austrias Nada más Se Se Coloniza Por llamar de alguna manera No No es la forma De Política Sino De De Poblacional Más que todo Las zonas Costeras Y de los llanos Claro Las primeras Ciudades Que se fundan Al interior De Venezuela O sea Lo que sería La región De Guayana Que es donde Están las zonas Selváticas Y Se hacen Es con los borbones Angostura Se funda Es con los borbones Si es verdad Que con los Con los austrias En el siglo XVI Se explora La zona De la Guayana Diego de Ordaz Es el primero De explorar Toda esta zona Se funda Santo Tomás De la Guayana Pero Después Es abandonada O sea No hay un establecimiento Digamos Eterio En el tiempo Sino que Es con los borbones Cuando se empiezan A establecer Ciudades Que van En el tiempo Desarrollándose Y hasta Hoy en día Angostura Que fue fundada En el siglo XVIII Hoy en día Existe Que es La mal llamada Ciudad Bolívar Es la capital Del estado Bolívar Que eso está En el centro De Venezuela Por ahí ¿No? Angostura ¿O no? Estaba en las orillas Del río Orinoco En el sur Pero digamos Que El sur de Venezuela Los desterraban A la gente También Angostura Me suena A mí ¿No? Sí En Angostura A mucha gente Los desterraban Porque quedaban Muy lejos De la costa Que era el sitio Donde la población Se establecía Más que todo Entonces Los borbones Con el plan De límites Con Portugal Que yo señalé antes Que estaba José Solano Y Bote Y financiada Por la compañía Huicuzcuana Que es fundada Gracias a Felipe V Que ahorita hablaré De eso Empiezan a fundar Una serie De poblaciones Al sur de Venezuela Hasta Ciudad Real En todo lo que es La Guayana Toda esa zona Estaba despoblada Y a partir del siglo XVIII Es que se empiezan A establecer Ciudades Y pueblos En toda esa zona Por la amenaza Portuguesa Que ya venía Expandiéndose En el Amazonas Para frenar Un poco Esas incursiones Pero vamos a hablar Un poco De lo que fue El desarrollo De Venezuela Porque con los austriéros Como dije Una provincia Muy pobre Los borbones Quisieron desarrollar Y la primera medida Tomada por Felipe V En 1728 Es crear La compañía Huicuzcuana Y se multiplicaron Las exportaciones Con un volumen De 150.000 toneladas Esto influyó En el desarrollo Económico Cultural Y social De Venezuela ¿Por qué? Porque la compañía Huicuzcuana Tenía que invertir Parte del dinero En mejora de infraestructura Y en otros tipos De 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 ámbitos ¿No? Y bueno Dejó Venezuela De ser un Territorio Deficitario Que en la época De los austrias Dependía de los situados De Nueva España Para sufragar los costos De infraestructura Y de burocracia O sea En Venezuela No había dinero Para mantener la burocracia En la época De los austrias Gracias Con las reformas Que hizo Felipe V Pues Ya empieza a ser Autosustentable La Capitanía General De Venezuela Te puedo hablar De la actividad Agropecuaria También se multiplicó Humboldt cita Que sobre los valles De Aragua Lo siguiente San Mateo Turmero Y Maracay Son pueblos encantadores Y en lo que manifiesta La mayor comodidad Crece uno Transportado A la porción Más industriosa De Cataluña O sea Humboldt está comparando A los valles de Aragua Con Cataluña Que ya a finales Del siglo XVIII Y principios Del siglo XIX Ya es una De las zonas Más industrializadas De España Y bueno Como bien dije Esto trajo Una serie de infraestructuras Venezuela es el país Hispanoamericano Con mayor número De fortalezas Tiene alrededor De una treintena Tiene una red De acueductos Como el de Tiquireflores El puerto Cabello Guanare Mérida Etcétera Tiene vías De comunicación Como los caminos Reales de Caracas De Barcelona De Valencia Los puentes Carlos III Ceronaco El Morillo También Canalizaciones De ríos Como el Neverito Y Castán Todo esto se da Es en la época Borbónica En la época De los austrios No se hizo nada De esto Y en materia De salud Se fundaron Veintinueve hospitales O sea Más que la Capitanía General De Guatemala O en Chile Es el segundo País de América Después de Puerto Rico En recibir A la Real Expedición Filantrópica De la vacuna Que eso es Con Carlos IV En educación Se fundaron Centenares de escuelas Se crean Dos universidades La Real y Pontificia Universidad de Caracas En 1722 Con Felipe V Y la de Mérida En 1810 Con Fernando VII Y como dije Se financian Las expediciones Científicas Como la de Solano y Bote La de Humboldt También Es financiada Por Carlos IV Inclusive El tercer globo Aereostático Que se elevó En América Fue elevado En Caracas En 1785 Justamente Debajo del reinado De los Borbones En Caracas También se crearon Instituciones Como la Real Audiencia La Intendencia El Real Consulado O la Casa De la Moneda Y todo esto Es con los Borbones Y dan fe De la importancia Que ya tenía Venezuela Antes de la Independencia O sea Gracias a los Borbones Es que Venezuela Se desarrolla Como Un territorio Rico Impresionante Estás empapado De la historia De Venezuela Pero no crees tú Bueno yo no sé Es un tema polémico Pero no crees tú Que la pinza Que realmente Por lo que se independizó Hispanoamérica Bueno Se separó Se seccionó Fue por una pinza Que vino Por un lado De Argentina O sea Del Río de la Plata Y por otro lado De Venezuela Y confluyó En Perú ¿No crees tú Que esa riqueza Fue lo que formó Digamos La burguesía La burguesía esta ¿Cómo se dice? Contrabandista ¿No? Porque al final Eran contrabandistas ¿No? Bueno es que El contrabando En 1788 Bajó muchísimo Porque se abrieron Los puertos Bueno sí Gracias a Carlos III Se dice que sí Que tanto El Río de la Plata Como Venezuela Al ser territorios Periféricos Tenían más contacto Con Con las potencias Enemigas de España Por ejemplo Venezuela Está al frente De las Antillas Tiene Las Antillas Inglesas Tienen Las Antillas Francesas Muy cerca El Río de la Plata Tiene A Brasil Cerquísimo Tiene mucho contacto Con Brasil Claro También Los puertos De Buenos Aires Reciben Mucho Comercio Con 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 Los británicos Y entonces Yo creo que más bien Fue una contaminación De Por parte De las potencias Enemigas de España A estas élites Y Las élites Pues cayeron Mansamente Por Porque Son Élites Que querían Más poder No No querían Que nadie Les controlara Por ejemplo Claro Te voy a decir Sí Por ejemplo La monarquía hispánica Tenía uno de los sistemas Anticorrupción Más desarrollados Que se puede Que se puede Haber tenido En la historia Habían visitadores Habían juicios De residencia Para Los gobernadores Virreyes Etcétera Cuando terminaban Su Su Mandato O sea Hoy en día Es imposible De imaginar Que un presidente O haya A un juicio Después de terminar Su mandato Y que tú Lo puedes denunciar Por corrupción Imagínate No acabamos nunca Entonces Emilio Podían durar Podían durar Años Los juicios Incluso O sea No era Un trámite Porque ahí te podía Acusar cualquiera Claro Cualquier persona Ojalá hubiera Ahora eso Sí Sería Muy Muy rico Verlo Un juicio Pero bueno Por eso O sea Dicen No se puede Revivir el imperio Pero Hombre Hay que conocer Lo bueno que había Y este tipo De cosas Como los juicios De residencia Pues es un ejemplo Eso está claro La historia No tenemos Vuelta de Ojan Y queremos Una máquina Del tiempo Pero si no Conocemos bien Nuestra historia Eso nos va a condicionar El presente y el futuro Y de hecho A todos los pueblos hispanos Nos lo está condicionando El no tener un conocimiento Y una valoración Adecuada De nuestra historia Y esto no es un problema Solo De Hispanoamérica Porque Recordemos que España La España oficial La marca España Es la primera Que está auspiciando Y hasta financiando La leyenda negra Y eso Tiene mucho efecto Sobre las conciencias Quiero decir Que esto no es solo Una discusión De cuatro señores Eruditos Aburridos La leyenda negra Y el desconocimiento De nuestra historia Es un arma Política moderna Lo hablo también Muchas veces Con Emilio Fíjate Ángel Por ejemplo Como canales Rusos Iraníes Chinos Alemanes Franceses Buscan siempre Su emisión en español Y siempre Serían a ese debate Sobre la historia De España Sobre que si somos Unos asesinos Ahora es la moda Decir que España Ha inventado La esclavitud Pues eso tiene Sus efectos Eso tiene sus efectos Inmediatos En el presente Y el tener A esas conciencias Digamos O sea La poca autoestima Que tenemos Tanto españoles Como hispanoamericanos Tiene mucho que ver aquí Y como te digo Lo que es la manipulación La extorsión De los jesuitas Pensamos en los Borbones Pero no en los Austrias ¿Por qué? Son muy románticos Los tercios de Flandes Oye Que yo los admiro Oye No quiero Pero Que la gente No vaya a confundir Que es que Nos cargamos Austrias Y los odiamos Pero es que En el siglo XVIII Gracias a evitarnos Las cargas europeas Que tenían los austrias Pues pudimos desarrollar Una armada Más acorde Con nuestros intereses Por ejemplo Y eso no está En las cabezas De la gente Es como Lo que hablamos Por ejemplo De María Elvira Que no estamos Sotranizando A doña María Elvira Que su libro Es muy válido Su libro Es súper válido Y recomendable Pero si Ha abierto un camino Vamos Ha abierto un camino No Una avenida Vamos Pero yo creo Al igual que Emilio No tiene la verdad 100% tampoco Claro Pero yo creo Que al igual que Emilio Con los Borbones En España Es una mera Sucursión de Francia No es así Entonces Hay muchos huecos Que se nos están colando Y que eso Por desgracia Tiene sus efectos También en el presente Y los puede tener Hacia el futuro Sabes que Es muy curioso Eso que dices De que Se suele tachar A los Borbones Como que Su política fue Una Surcursal España fue Una surcursal De Francia Pero es que No se dice Lo mismo De los austral De que fue Una surcursal Del imperio Germano Románico O de Flandes Es que nos metieron En unos Unos problemas Impresionantes Vamos Yo no sé Cómo salió Viva España De eso Porque es que fue Era pelear Contra todo el mundo Y era imposible Porque somos más fuertes De lo que parece Ángel Muchas veces En el presente Yo digo Mira Con lo que se está haciendo En España Esto era para que Estuviéramos ya desaparecidos Y sin embargo Seguimos Y coleando Es que somos más fuertes De lo que pensamos Pues sí Desde luego Porque vamos Yo Que nación O sea Contra todos Contra Francia Contra la tierra Contra los alemanes Contra los turcos Contra los berberiscos Contra Contra el papa Contra Es que es impresionante ¿No? Y todo viene De la famosa herencia De Carlos ¿No? Que yo Carlos No es Mucho santo De mi devoción Tampoco No creas La herencia De los asburgo Fue Eso fue horrible Sus cosas buenas Son cosas malas Como todo Lo que pasa Lo que no podemos Es caer en romanticismo Con uno Y en oscurantismo Con otro Claro Pero que nos metió En una serie de problemas Que al final Acabó en nada Porque se perdió Mejor que se perdiera Porque lo único interesante Era el reino de Nápoles Y Sicilia Para mí Y el resto Oye Pues allá ellos ¿No? Que era legal Lo que hacía Sí Porque él era el soberano ¿No? Si legal era Pero era imposible No se podía Claro Yo creo que se tenía Que haber centrado más Primero Bueno esto se sale del tema ¿No? Pero es que me interesa mucho Primero Una católica Una Francia católica O sea Haber apoyado de verdad Al bando católico En la guerra de religión En Francia ¿No? A muerte Y luego Haber apoyado A los católicos ingleses Que se resistieron muchísimo ¿Eh? Y le reprimieron Pero brutalmente A los católicos ingleses Y si no se podía Por lo menos Una Irlanda católica Independiente ¿No? Y eso hubiera sido Infinitamente mejor Que meternos En todos los líos De la guerra de religión Y en todos los problemas De los austrios ¿No? Lo que pasa es que Bueno Flandes Económicamente Generaba Demasiados ingresos Pero generaba Pero al final No generaba nada Porque costaba tanto La guerra Al final Al final Al final Más bien Hizo que se perdiera Muchísimo más dinero Porque todas las quiebras Que trajo O sea Pretender Tener tropas Desde Italia Por tierra A Flandes En el siglo XVI Y XVII Madre mía Eso es Eso tenía que ser Pero vamos Una fortuna Lo que tenía que costar Mandar Y las quiebras Que tuvo La monarquía hispánica Fueron justamente Con los burgos Fueron siete Con Felipe II Con Felipe III Con Felipe IV Y con Carlos II Que ya Carlos II Consiguió Reequilibrar El sistema financiero ¿No? Sí, saneó Es que fíjate Lo que es la cosa Por ejemplo Como esa suerte De romanticismo Ostracista Nos vende muchas veces Como que Carlos II Ya es la decadencia Cuando precisamente Carlos II Probablemente es De los mejores reyes Que tiene esta dinastía Es que El romanticismo Ostracista No tiene lógica No, no, no Es que ya te digo No tiene una lógica Histórica desarrollada Pero no No era el sistema El que funcionaba Porque realmente Carlos II El hombre estaba No creo que Estaba bastante mal ¿No? Sí, mal y salió Pero fue un reto O sea Era el sistema El que funcionaba Me parece a mí Más que el monarca ¿No? Supo buscarse Muy buenos asesores Y supo Además Dar en muchas buenas teclas O sea Carlos II Es muy interesante Porque precisamente Después de la guerra De 1640 Que fue espantosa Es crear un camino Para la regeneración Y en buena medida Lo consiguió Lo que estropea Es la guerra de sucesión Que empieza su sobrino El archiduque Que volvemos a lo mismo La empieza otro Austria Y bueno ¿Entonces creéis Que era legítimo El testamento De Carlos II? O sea ¿Realmente le tocaba Ser rey A Felipe de Anjou O no? Porque esa es la polémica ¿No? Porque muchos dicen Que no El último testamento Es con Felipe de Anjou Yo pienso que sí Yo pienso que tenía Más derechos Que el otro ¿No? Pero esa es una polémica Muy fuerte Que hay también Tenía más derechos El archiduque Que Felipe Pero a falta De pruebas contundentes Carlos II Lo que nos deja Es su sobrino Felipe de Anjou O sea A no ser Que se haga Un análisis grafológico ¿Qué tal? Ya va a estar Completamente Es la decisión Puede ser Porque ¿Qué? Ya va a estar complicado Hacer un análisis grafológico Bueno, sí ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Verdad? Pero Realmente Realmente Es Si iba a preguntar Una cosa Y no me acuerdo Ahora No, bueno Lo que Lo que estaba comentando Antes Es que La decisión Que el mismo Carlos II Toma es esa Hay que respetarle Su decisión Es su deseo Claro Entonces No entiendo Por qué O sea Nos vamos a poner Un debate De que el uno El otro El que manda En ese momento El que elige La facultad La tiene Es el mismo Monarca Y si él Lo considera Así Y además Tiene Si tú Lo pones A analizar Tiene Los mismos Derechos Que el Carlos Felipe De ser Rey Y algo Muy curioso Que Felipe Pudo haber sido Rey de Francia Y Al final Él decidió Eso quería hablar Sí Oye Oye No creéis Vosotros Que el problema De España O sea Esto empieza De antes ¿No? Pues fíjate Si hablas mal De De los Austrias Y de Carlos Y de Isabel La Católica Ya es que Te tiran al río Pero Pero no No creéis Que Isabel La Católica Se plegó A los intereses De Aragón Y se enfrentó A Francia Que ha sido Enfrentarse a Francia A la ruina de España O sea No se vio nada más Que con Napoleón Que realmente Lo que hundió a España Fue la invasión Napoleónica ¿No? O sea Mientras España Ha sido Aliada de Francia No se ha ido muy bien Porque además Es lógico ¿No? Porque realmente La potencia Por lo menos Demográfica Bueno Económica también ¿No? De Europa Era Francia ¿No? Y España Pues Lo que es inaudito Es lo que hizo Con tan poca población ¿No? Porque es que realmente No se entiende ¿Cómo podía hacer Lo que hizo Siendo tan poca gente ¿No? Y un país Que tampoco Era muy rico Porque hay mucha Mucha montaña Y la tierra Tampoco es rica El clima Es frío Y entonces Francia le supera En eso ¿No? ¿Qué opináis de esto? Hombre A todo lo pasado Es lo que decía Por ejemplo El historiador portugués Oliveira Martins Que es uno de mis Historiadores predilectos A Castilla Le hubiera convenido Mucho más Un Por así decirlo Un imperio atlántico En alianza con Portugal Es que Castilla Era atlántica Castilla era atlántica Y Isabel La volvió a Mediterránea También ¿No? Y Castilla Era una potencia ¿No? Era una potencia Naval ¿No? Vamos Llegó a atacar Londres Incluso ¿No? Porque Castilla Pues ya va a Francia En la guerra De los cien años ¿No? Y desde las atarazanas De Sevilla Sale ese ataque De Londres Pero es lo que te digo Ángel Esto ya es un poco Historia ficción No estamos hablando Toro pasado Pero si uno Yo creo que es interesante Porque son cosas Que podían haber ocurrido ¿No? Sí La guerra La puede haber perdido Isabel la católica La guerra civil Oliveira Martín Por ejemplo Lo supo ver así Oliveira Martín Que yo creo que es uno De los historiadores Más perpicaces Que hemos tenido En la península A nivel peninsular Él lo ve así Lo que pasa es que claro Pero él ve muy claro Que los intereses De Castilla y Portugal Probablemente Hubieran confluido más Que tirarse Por el Mediterráneo Claro Hombre Lo que pasa es que Entonces no sabían Los portugueses Pero pónganse en el lugar De los portugueses Los portugueses Reselaban mucho De Castilla También Siempre tenían miedo No querían esa unión Porque iban a pensar Que iban a ser sometidos O sea Es un tema muy polémico De verdad Y que puede dar A muchas interpretaciones Pero al final Portugal era débil Y se alió Con quien no se tenía Que liar ¿No? Con Inglaterra Que siempre le traiciona O sea Por ejemplo Un ejemplo Lo vi hace un tiempo Yo no lo sabía ¿No? La famosa Esta conferencia De Berlín De finales del siglo XIX Portugal reclamaba La zona que había Entre Angola y Mozambique Y dijo Inglaterra No, 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 no Si tú reclamas Te pongo la flota Delante de Lisboa Cuidado Y de ahí surgió Rodesia Rodesia Es que eran dos Al principio ¿No? O sea ¿Os imagináis Un África Que hubiera ido De Angola A Mozambique? Pero justamente Por esa alianza Que tenían En Portugal Con Inglaterra Es que Portugal Pudo conservar Mozambique Y Angola Nadie jugó Las alianzas O sea Inglaterra Mientras le benefician Eran aliados Pero cuando no le benefician No Y además Si los portugueses No hubieran sido Aliados De Inglaterra Hubieran perdido Portugal y Angola Lo mismo que pasó Con España España Al final ¿Qué le reconocen? Un trocito ahí De Guinea Ecuatorial Y la parte Pero es que España En África No tenía No tenía presencia ¿No? Pero claro Portugal sí ¿No? Imagínate Es que Es que por derechos Desde Nigeria Hasta el sur De Guinea Ecuatorial Que creo que es Gabón Todo eso pertenecía Por derecho A España Pero lo que pasa Es que España Nunca hizo una presencia Formal Pero No podía Por papel Tenía su derecho Pero qué O sea Quiere decir Que no tenía capacidad ¿No? No Casi no podía Con América Como para meterse En África También Y al final Desde el siglo XIX Menos capacidad Tiene Igual que Portugal Al final Del siglo XIX Tampoco tiene Mucha capacidad Pero le dan Le reconocen Un extenso Territorio en África Justamente por eso Porque es aliada De Inglaterra Que sí tiene poder O sea ¿Tú crees que Si no hubiera sido Aliada Ni eso le dan ¿No? Claro Ni eso Ni eso Si España era Casi nada Imagínate Portugal Menos que menos Menos población Menos ejército No tenía como Reclamar Esos grandes territorios Porque son inmensos Mozambique es inmenso Angola es inmenso Además es que Pedían la Ocupación efectiva ¿No? El problema es que Pedían la ocupación Que pedían la ocupación Efectiva ¿No? De los territorios De África ¿No? Por supuesto Pero tampoco Era muy efectiva Por parte de Portugal Porque no eran Sino Unas factorías Que tenía ahí Podía llegar Una flota Francesa O una flota Alemana Que al final Del siglo XIX Eran mucho más potentes Y sacar a los portugueses De ahí Sin ningún problema Pobres portugueses Yo creo Que les hubiera ido Mejor unidos O sea Yo realmente Yo opino Lo mismo que tú Yo estoy al 100% Por la unidad Con Portugal Perdón Si se ofenden Los catalanes Pero prefiero Portugal a Cataluña ¿No? También los catalanes No, hombre Tampoco La estamos oliendo Ya demasiado Es muy radical Me van a odiar Bueno, ya me han dicho Ya me han hecho Algún comentario Sobre esto Bastante feo Los catalanes Bueno, tienes razón ¿No? Pues no se puede elegir ¿No? No puedes elegir Entre tu padre Y tu madre ¿No? Es cierto Ah, bueno Yo lo que creo Mira, casi todos Los grandes pensadores Que hemos tenido En los siglos XIX y XX Todos confluyen En la misma línea Incluso desde distintas Perspectivas ideológicas Que es el acercamiento A Portugal y a Hispanoamérica Y en eso tenemos que estar Pero nunca podemos Si no conocemos bien Nuestra historia Si andamos cojeando Sobre nuestra historia Nuestra cultura Nuestros pensadores Y esto que estamos hablando En el siglo XVIII Parece una niñedad Pero no lo es Porque aquí salen Muchos temas Que nos rompen Y nos dividen Es que el siglo XVIII Es más base Que los austrias ¿No? O sea, realmente La base nuestra Es el siglo XVIII ¿No? Y sobre todo Y el principio Ya del XIX ¿No? Porque la catástrofe Le hicieron los borbones ¿No? Al final Bueno, más bien Se la hacen Pero sí Es Napoleón El que hace la catástrofe Nadie les obligó a nada Pero sí es verdad Sí es verdad Que la actitud Desde luego De Carlos IV Y Fernando VII Fue muy indigna ¿No? Eso sí Y fíjate Carlos IV Carlos IV Que hubiera sido El gran rey Porque El reinado De Carlos IV Fíjate al punto Que Alcalá Galeano Cuando escribe Sus memorias Un anciano Y era un liberal Revolucionario Y él llega a hablar De los felices tiempos De Carlos IV Claro Pero La actitud indigna Que tuvo al final Con Napoleón Pues eso mancha Su reinado Y no digamos Ya Fernando VII Pero fíjate Que Carlos IV Ángel En 1808 Pudo ser el rey Y cambió la historia Porque Carlos IV En ese año Estaba dispuesto A hacer la reforma política Que ya había planeado El conde de Aranda En su tiempo De llevar príncipes españoles A los virreinatos Con equipos de gobierno Ya criollos propios Mientras que Santo Domingo Cuba y Puerto Rico Pertenecían a la España europea Y crearon Un gran circuito Militar Diplomático Económico Hispanoamericano Que nos hubiera convertido En una common Valga el anglicismo Una mancomunidad Pero Sabes que Dime Dime No, no Pero que en 1808 Entra Napoleón Eso fue la desgracia Napoleón Fue la cabose Eso es la disculpa La actitud indigna Que tuvieron Uno y otro Con Napoleón Yo solo Quiero situar el contexto Pero bueno Quien le cedió la corona Fue Carlos IV También es verdad Quien le dio la corona A Napoleón Fue por los cuartos No su hijo Claro Pero el hijo Diciéndole Cantándole las glorias A Napoleón Pidiéndole una esposa De su familia O sea Le propusieron No sé cuántas veces La evasión Y dijo ¿Yo evadirme? No Yo aquí estoy viviendo Bueno El palacio ese de Valencia Y como se llame Es impresionante Donde vivía el tipo Pero es que Napoleón Los tenía en su mano Si quería eliminarlos Y asesinarlos No lo pudiera Haber hecho Pero ¿Quiere reír? Yo siempre digo Yo no creo que Felipe II Hubiera hecho eso Pero ni de lejos Pon a Felipe II O a Carlos I En esa conyuntura De la revolución Francesa Del levantamiento De Napoleón El engaño Que hizo Napoleón Con la supuesta invasión A Portugal Después tenerte Napoleón aquí en la mano Pudiendo asesinarte Y acabar contigo Pero ¿Por qué fue a Francia? O sea ¿Por qué fue? Es que es increíble Es que él solito Se metió en la celda Echó la llave Y la tiró La llave por la vez Él solo No le secundó Si es verdad La revolución francesa Es verdad Es que Carlos IV Carlos IV Tuvo el proyecto De huir a México Pero el motín de Aranjuez Lo impidió Si es verdad Que por lo menos Carlos IV Le dio las horas al logo Y quiso hacer Como la familia real portuguesa Que llegó hasta Río de Janeiro Y se pensó En llevar la corte española A la Ciudad de México Lamentablemente Hubiera sido La solución eso Seguramente Pero Amigos Debían haber asumido Debían haber asumido Que la parte importante Era América Y la parte más importante De América Era México ¿No? Luego la corte Debía estar en Ciudad de México Es lo que decían los ingleses A España hay que vencerla En América Y no en Europa Eso lo decían los ingleses Y así fue Y así fue Sin América España es un país más Importante Pero es un país más ¿No? Pero es que es como yo Venía diciendo antes O sea La revolución francesa Hace que se trastoque Todo el panorama político ¿A quién va a apoyar España? ¿A qué bando va a apoyar España La revolución francesa? Claro Napoleón Es que yo creo que El guiarse con Napoleón Fue La corona en Francia O sea Al guiarse con Napoleón Fue nefasto también Me parece a mí Fue nefasto Pero en el momento Pues era el que se pensaba Que iba a poner orden Y iba a restablecer La monarquía ¿Quién iba a decir Que le iban a vencer? Exacto O sea Por eso es que te digo O sea Ponga quien pongas En una época muy difícil De gestionar políticamente Pero es que nos tocaron A Carlos III Nos tocaron dos reyes Muy malos Precisamente Cuando tenía que haber estado Lo mejor de lo mejor Estuvo lo peor Carlos IV Tuvo una primera etapa De reinado Muy buena Sí Es que Claro Eso también duele Porque dicen No es que Pero si La etapa más próspera Fue lo que tú dices El final del siglo XVIII Demográficamente En economía En todo En expansión En territorio En todo Pero ¿Sabes algo? La decadencia ¿Dónde está la decadencia? Yo no la veo Y es que el imperio español Tenía muy pocas deudas Y una situación económica Muy saneada El mismo Alexander Von Humboldt Sí ¿En todo? En todo Y el mismo Alexander Von Humboldt Sostiene Sobre la deuda estatal En su ensayo político Sobre el reino de la nueva España Que a principios del siglo XIX España debía 120 millones de pesos Francia antes de la revolución Debía 1.100 millones de pesos Y después de la revolución En 1796 Debía 8.681 millones de pesos Y el Reino Unido Debía 2.821 millones de pesos O sea Económicamente Es superior Carlos IV ¿No? Lo de la deuda Endeudar a los estados Para manejarlos Ya viene de antiguo ¿No? No es de ahora Eso es más viejo Que el andá para adelante O sea Ya viene de los judíos De la Edad Media De esa época ¿No? Es antiguo Y no solo de los judíos O sea Verdad Eso Eso es más viejo Ya que el andá para adelante Las grandes bancas De Génova De Venecia De Alemania Ya sabían Cómo funcionaba eso Es que Vamos Yo creo que la revolución francesa Realmente ocurrió Por la deuda O sea La situación catastrófica Que estaba Francia Económica Por las guerras ¿No? O sea Lo que no entienden Es como en América Yo creo que en América Había bastante corrupción ¿No? Entonces A nivel de impuestos ¿No? O sea No se pagaba nada Con los austrias Y llegaron los borbones Y dijeron Bueno Por lo menos que paguen ¿No? ¿Eh? Entonces claro Tenía muchas guerras Era muy caro Y tú Pues pusieron orden Porque si no ¿Cómo se hubieran Enfrente a Inglaterra? Hubiera sido imposible ¿No? Y eso allí A las élites americanas No les gustó nada Bueno Yo te digo algo Según el mismo estudio De Humboldt Que te cité antes Él señala Que los habitantes De la América Española Pagaban un tercio Menos de impuestos Que los de la península Claro Sí, sí, sí Fíjate Para que lo No Es que Siempre te dirán Que las reformas Borbónicas Fue Que les cayó Un yugo encima Un peso Que los arruinó ¿No? Siempre Siempre dicen eso Los ispanófobos Siempre Si Eso Citamos al Trabajo que dije Anteriormente De las profesoras Regina Grafe Y Alejandra Irigoy ¿No? De la Universidad De Cambridge El estudio Se llama The Political Economy Of the Spanish Imperial Rule Revisual Se llama así Y bueno Que está basado En la documentación Fiscal De las cajas reales Y ellas citan Que más bien Hubo un resurgimiento De la mano De Felipe V Y las sucesivas Reformas Que se hicieron Y ellas citan Que la recaudación Fiscal En las provincias De Ultramar Aumentó De 10 millones De pesos A 80 millones De pesos Para el final Del siglo XVIII Entonces sostienen Que trajo Una expansión Económica Y la monarquía Hispánica Alcanzó Un equilibrio Financiero En todos los aspectos Sobre todo En América Donde se aplicaba Un flujo económico En forma de créditos Al comercio Estamos hablando De actividades Privadas Por medio También De los situados Que hablamos Anteriormente Explica Lo que son Los situados Porque la gente No sabe Bueno Los situados Son las que Cuando las provincias Fiscalmente Más ricas Ayudan A las provincias Más necesitadas O fiscalmente Menos Recaudadoras Y bueno Cuba y demás Como Cuba O Puerto Rico Honduras Etcétera Las más amenazadas Las más amenazadas Y las que menos riqueza Tenían Pues México Era quien más Bueno Nueva España Y Perú también Por supuesto Pero México Sí era como el que Llevaba más el peso De estos situados Y ellas recalcan Que hubo Una total Descentralización Económica Y administrativa Contrario a lo que Se suele decir De que los borbones Más bien centralizaron Pero ¿Sabes qué Ángel? Lo más resaltante Del estudio Es que durante El siglo XVIII Que es el más próspero En América De eso No hay ninguna duda Se quedó El 96% De la riqueza Producida Eso sí Hay un 4% Que va Hacia España Y fue la mayor Cantidad ingresada De la historia Pero No se sacan Los recursos americanos Hacia la metrópoli Como se suele decir En el otro lado El charco En América Es que América No fue un negocio Para España Es que están equivocados O sea ¿Se creen que todo lo que se hizo En América Era gratis o qué? O sea O que la gente en Europa No pagaba impuestos No trabajaban Claro, también Pero es que Estaba todo por hacer En América Además Quitando el camino Del Inca En una cosa Que se usó Pero lo demás ¿Qué había? En el siglo XVIII Por ejemplo Que si es verdad Que en Perú Había problemas En la época De Carlos III Se manda a investigar Todos esos problemas Y corruptela Que está pasando En el virgenato En Perú Y siempre se dice Claro Pero es que La revuelta Tupac Amaru Que yo creo Que además Fue mal enfocada Por las autoridades Y fue una desgracia Atrás de la otra Pero que Europa Pero un inciso Precisamente hace un rato Dicen que murió El 10% De la población Sí 100.000 Es cierto eso Hombre Puede ser Verá Yo no Pero eso es una brutalidad O sea La guerra En la guerra No eran 300.000 En España Pero van a ser 30 y tantos millones Pero escúchame Es que ten en cuenta Que aquello tuvo tintes De guerra civil Porque De hecho Quienes llevan la carga Contra Tupac Amaru Y demás Son principalmente Los puneños Y los puneños Son premiados Por Carlos III Por su lealtad Entonces Al tener esos tintes De guerra civil Al tener esos tintes De enfrentamientos Que venían locales De hace mucho tiempo Pues probablemente Yo no he hecho un estudio Pormenorizado Yo no me atrevo a firmar eso Pero sí es verdad Que fue Yo lo he leído hace un rato He estado mirando una cosa Y me ha parecido muchísimo Yo no pongo en duda Porque yo no creo Que haya esa cantidad A mí me parece brutal ¿No? Un 10% Es una No pongo en duda No sé A lo que voy Es que en Europa También hubo revueltas sociales Es que Muchas veces se dice Con la cantinela De que los borbones Perjudican exclusivamente a América ¿No? Que en Europa también Hubo un motín de esquilache Y hubo épocas Que hubo descontento Y hubo épocas Que sobre todo en Madrid Porque a lo mejor Los reyes tenían Ministros franceses O italianos Eso también lo pasó Con los austrias Ojo Claro Por eso te digo Que es muy importante Analizar los contextos Y contarlo todo Y no la parte De la gente Y no dejar de eco Entonces En Perú Y yo creo que ahí Se falló Pero todo el afán De Carlos III Precisamente fue Investigar las corruptelas Y administrar Y si es cierto Que se fue de las manos Yo no lo justifico Pero que los borbones No tuvieron como objetivo Perjudicar a América Y claro Es como decir Perjudicamos a América Para beneficio de los europeos Oye que aquí en Europa La gente pagaba impuestos Trabajaba Y hubo su revuelta ¿Verdad? Pero si se ve la población Y crecía la economía ¿Dónde está el perjuicio? Es que yo no lo entiendo O sea Si tú pagas impuestos Una economía sana Se supone que Que recauda más el Estado ¿No? O sea Se supone Y yo que también he vivido allí Tú sabes que en Perú Garibaldi Es una leyenda Idolatrada Bueno pues tú Por Nápoles Primero por Garibaldi Y después por los Borbones A ver cuál es la opinión De los napolitanos ¿Verdad? Es que Garibaldi Es así tipo Che Guevara O sea aventurero Gente Pirata Traficante de esclavos Asesinos Peor que Che Guevara Todavía Claro Peor Sabes en dónde Se suele ver Esa diferencia ¿No? En la numismática Tú ves la numismática De los Austrias Y está la moneda Macuquina Que es una moneda Artesanal Que se descuida La forma Y se le puede cercenar Y se le puede violar ¿No? Y creo Creo que cuando llegaban A Europa Las volvían a fundir ¿No? ¿Te suena eso? Y no se respetaba la ley Era una moneda Muy fácil De violar ¿No? De que tú pudieras Estafar a la gente Cuando llegan A los Borbones Hacen una reforma Monetaria Y empiezan A acuñar moneda Con maquinaria Moderna Que fuera difícil De cercenar Y que se respetara La ley ¿Por qué? Porque por ejemplo En Potosí Que estaba una Real que hace La moneda Muy importante Muchos de los acuñadores Criollos Pues utilizaban La moneda Macuquina Para la corrupción Se quedaban Con parte de ella Y no respetaban La ley No respetaban Los Es que había Mucha corrupción En América Eso no Es mi opinión Eso no lo cuentan Los Borbones Tratan de acudir Con eso Claro Y enviaron Funcionarios De España A uno Porque estaban Más cualificados Pienso yo Y segundo Era más difícil Que se corrompieran ¿No? No Pero también Tuvieron ministros Criollos Ángel Los Reyes Bueno sí También Pero bueno Si hubo Como más Un número mayor De peninsulares No No Tanto como lo ponen Pero es que En los australes Había mucho menos Criollos En la administración Claro Con los Borbones Es que hay muchísimos Más criollos Y representación Es más El mismo José de Galvez Que es el El tío De Bernardo de Galvez Fue ministro Del consejo de India Él escribe Al rey Su preocupación De que hubieran Tantos criollos Dentro de la Burocracia Hispánica Porque los criollos Suelen ver Como un poco más Hacia sus intereses Si José de Galvez Si José de Galvez Está preocupado Por eso Es porque Hay muchos criollos Dentro De De la Administración Hispánica Es más Hasta el El mismo Mayordomo De la Casa Real Era un payanés Colombiano Mayo Se llamaba Y en la Regencia Española Cuando las Cortes De Cádiz El presidente De la Regencia Española Fue Joaquín Mosquera Y Seguro Otro payanés Otro neogradanadino Y así podemos seguir hablando El ministro Pleno y Potenciario Fernando VII Era el peruano Duque de San Carlos Su confesor Era el peruano Blas Bostolasa Te digo Si es verdad Que los borbones Implementan Una política De funcionarios Europeos Pero Hay que contar Lo otro también Y hay que contar La presencia criolla De poder en Europa O sea Que es lo que hablamos Al principio Tenemos que contarlo Todo Y no solo Lo que nos interesa Y dejar los huecos ahí Y eso es lo que pasa Con el siglo XVIII Es que esto es un debate Para hacer Este programa 100 por lo menos ¿No? Y no entramos Y no entramos Nos quedamos No es que es tan desconocido Que la gente Es que son cuatro tópicos En lo que tiene En general ¿No? Oye Y sabes que es lo triste Que los que se interesan Por estos temas Son más bien Historianos extranjeros Como los que nombré ahora Las profesoras Regina Graff O Christopher Storr Que hizo hace poco Con Despertaferro Un libro muy bueno Que se llama Resugir español Con Felipe V O sea Más bien son los extranjeros Los que tienen que venir A estudiar esta época Borbónica O sea Es triste Es que Los historiadores españoles Realmente No sé Es que no Yo no sé a qué se dedican ¿No? Porque mira Al final Rocco Agarrea No es historiadora Insua Tampoco Iván Vélez Tampoco Y claro Hay que tocar las teclas Porque a mí la erudición Me sobra O sea Sí Puede ser muy interesante En Barquisimeto Que no sé qué Que hacía El corregidor Y Pero bueno Eso le puede interesar Al que vive allí ¿No? Pero Yo creo Estos temas que tratamos Son mucho más interesantes ¿No? A un nivel más amplio ¿No? Pues hay que ir A los temas de fondo A los temas de fondo No puedes ir de lo concretito Porque los historiadores Son mucho de historia De una historia De lo que pasaba en su pueblo De lo que pasaba No sé dónde Porque claro Como eso no lo ha tocado a nadie Porque ya lo toca a él ¿No? No Y el problema muchas veces Es que los historiadores Para vivir Nos tenemos que dedicar a otras cosas Entonces Bueno Yo no me refiero a Cuando hablo de historiadores Me refiero a los que están metidos En el sistema ¿No? No el que haya estudiado historia Partiendo el bacalao ¿No? Claro Se nota mucho Se nota mucho El que está metido En una universidad El que Si es de un De una historia De estas De De alguna fundación Que le ves Que está Que tantea A ver lo que dice Porque Hay ciertas cosas Que no se pueden decir Eso se nota mucho Entonces La gente independiente Es la que realmente Te voy a decir la verdad Yo siempre pongo de ejemplo El El que ha hecho la mejor historia Creo yo De la guerra civil Es Boyoten Creo que se llama ¿No? Que era periodista ¿No? Que es al final El que hizo una historia Realmente increíble Porque lo demás Era Mucha Mucha ideología Mucha propaganda Y el hombre este Era Creo que era periodista ¿No? No era historiador Sí Muchas veces pasa La gente independiente La que realmente Tiene que Poner sobre la mesa Estos temas Que estamos hablando ¿No? Que son tan importantes ¿No? Los impuestos Una serie de cosas Y bueno yo lo digo Porque yo es que Ya estoy muy harto De batallitas Que si Atacaban por allí Que si el barquito Tenía En vez de 25 cañones Tenía 30 cañones O sea Ya está bien ¿No? Pues eso está bien Para adolescentes Para Pero hombre Nosotros ya Creo que Otros temas Ya te hay ¿Eh? Ya te hay Yo tengo unas cuantas Ya sí Pero tú Estás hecho un chaval Hombre Pero eso Se Se abusa mucho De eso ¿No? Y Creo que por ahí No va el camino Y yo siempre Incido en eso Que no entramos En los temas de fondo Pero eso es culpa Del mismo gobierno Porque muchos Por ejemplo Las autonomías Ha hecho mucho daño En cuanto a la historia Nos referimos Vemos por ejemplo En Cataluña El mismo gobierno catalán Pues pagándole a historiadores Para que se inviten Y se inventen Y falseen Una historia que no es ¿No? Claro Pero es que son Claro Son empleados Es que no son historiadores Ellos van a decir Lo que les digan Y tienen que escribir Sobre eso Entonces ¿Quién es el que Tiene que tomar las riendas? El Estado central Y poner A los historiadores Al servicio De los intereses De la nación Por ejemplo Ahorita Que es El quinto centenario De la vuelta Al mundo del cano Ha pasado Prácticamente Desapercibido Nada 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 Y tenemos Una serie Emilio en Amazon Donde ya El actor Está diciendo Que ya la interpreta En el cano De izquierda Entonces Yo vi los primeros Capítulos Y parecían piratas ¿No? Yo es que ni lo veo De los marinos De la armada ¿No habéis visto Las series estas De la conquista Que todo es El ambiente cenizo Oscuro O sea Tú vas al Caribe Que es todo luz Es una maravilla Y es todo oscuro Unos guarros Así que Así las barbas Desaliñadas ¿No? Todo es Todo oscuro ¿No? Es un ambiente siniestro La película Oro por ejemplo Que es un Bodrio Insoportable Pues es así ¿No? Y esa es una ¿No? Sí Es que son todas Yo Yo me quedo asombrado Todas son de ese estilo Pero como bien dije Eso es parte Del mismo Estado Que no fomenta ¿No? La investigación histórica Pero del Estado No podemos hacer nada El Estado Es un monstruo Que nos devora Que mejor No contar con él Para nada ¿Eh? Porque de él No puede ser Nada bueno ¿Eh? Sí Pero tiene los recursos Porque la otra Sería la iniciativa Privada ¿No? Y la iniciativa Privada También tiene sus intereses ¿No? Tiene que ser A nivel A nivel nuestro Porque por ejemplo El documental este Que han hecho El de la primera globalización Hombre Que te saquen Creo que han sacado ¿No? A este del PSOE ¿Cómo se llama? El que iba con Felipe González Alfonso Guerra Que te saquen Alfonso Guerra O sea ¿No hay otro? Pero ya está bien Yo lo pensé Nada más que lo vea Oye Y no demonizo el documental Pero que yo lo pensé Digo Como decimos aquí en Sevilla Mi arma Otro no había Que otro no había Pero eso me parece bien Lo que hicieron Porque Ideológicamente Alguien de izquierda Ve a Alfonso Guerra Y a lo mejor La mirará Ya lo sé Ya lo sé Y entonces dirán No es un documental Facha Pero ¿Por qué hay que Edulcorar Siempre todo? ¿Por qué hay que Rebajar siempre el nivel? O sea Siempre el nivel Tiene que ser por lo bajo Todo dulcecito Porque El de izquierda Que no se moleste La lesbiana Que no se enfade El otro Hombre No Las cosas son como son Y ahí Alfonso Guerra No pinta nada Vamos Es que no pinta nada Además un tipo Que se ha dedicado A hundir a España Pues diría Bueno ha sido Mira incluso Anguita Anguita no es que me caiga bien Pero hombre Era un tío honrado Por lo menos ¿No? Era otro tío del sistema Porque no criticó nunca El sistema jamás ¿No? Pero por lo menos Era un tío honrado No un ladrón Pero Alfonso Guerra Madre mía Lo que han hecho Entre González Y Guerra Entre los dos Ahí mano a mano Pues son las bases Las que vino luego Con la chaqueta de pan Con la chaqueta de pan Yo me acuerdo Yo he ido a mítines suyas todavía Yo Yo he ido a mítines de guerra Madre mía Era un revolucionario Uy Te salías Qué feliz salías De oírles ¿No? Pero es que son actores ¿No? Te cuentan una batalla Y luego Vamos De lo que Político Al populismo Alfonso Guerra Alfonso Guerra Es la frase De España No la va a conocer Y la madre Que la parió Y eso lo cumplió Eso lo cumplió Bueno De tal forma Para mí me resulta Más agradable Que González ¿No? Sí González Este es un oportunista Un elemento Pero de cuidado Bueno Esto Uno aquí Se va por los cerros de Úbeda Ya estamos hablando Ya de política Nos estamos metiendo Con medio mundo No va a ser normal De tela Por eso digo Que si venís aquí Ya tenés que poner La armadura Se van a tirar piedra Ya por ejemplo Viví en Perú Seixal Mi mujer es peruana Mis hijas son peruanas Y hace tiempo Ya grabé Porque yo volví a España A finales de 2017 Pero siempre uno Dejó allí Muy buenos amigos Y yo recomiendo A todo el mundo Que visite el Perú Y que Hispanoamérica Tiene auténticas joyas Y que lo que debemos hacer Es luchar juntos Por ese patrimonio Histórico común Porque esto no es solo Una cosa en España europea Hay que entender Nuestra historia Como una gran base De conjunto Y Emilio y yo Los programas que hacemos Pues siempre es eso Buscando ese conjunto ¿No? Sí Es que para mí Bueno Dime Es que hay gente Que dice que no O sea por ejemplo El otro día hablaba con Se llama Alberto No Alberto G. Ibáñez Sí Y él dice que no puede La Bueno Tú la entrevistaste También creo Sí La entrevistaste Sí Que no puede A mí me gusta mucho Porque él se apasiona ¿No? Entonces le veo Creíble ¿No? Pues yo te digo No me gusta hasta la gente Que va midiendo A ver lo que digo A ver si esto está bien No Él se apasiona Él Él lo vive Lo que dice ¿No? Me parece un tipo Bastante auténtico Pero yo le pregunté esto ¿No? Entonces Si él piensa que la hispanidad Es una patria Única Nuestra O si hay varias patrias Dentro de la hispanidad Y claro Él dice Que la república Ya no se pueden echar atrás Que bueno Que ya está muy asentado Pero luego se contradice Un poco a la vez Y yo pienso que no O sea Aquí la patria Es la hispanidad O sea España no es que No sé cómo decirlo En el laboratorio de España No es que se hiciera Hispanoamérica ¿No? Y saliera ahí Y hubiera sido Un científico español No O sea España es otro país País Que salió De la desgregación De la monarquía hispánica Igual que Panamá No es solo la influencia española En América Ángel Es la influencia de América En España En la dieta En la música En la arquitectura América cambió nuestra historia Y es parte De nuestra historia Y es parte no solo De nuestra historia Sino de nuestro ser De nuestra identidad Yo ahí concuerdo Justo Claro Y sabes que es muy interesante Que hasta en estos debates De Borbones y Austria Lo vemos también De un lado y del otro Del charco ¿No? Porque Sí Sí Allí igual Allí peor Allí no los pueden ver A los Borbones No Ellos dicen No De que América se independizó Porque los Borbones Eran los seres Del mal Unos seres diabólicos Prácticamente satánicos Por no decir Que del otro Incumplieron El pacto Que había hecho Carlos primero Que eso iba Era de la corona Y no sé qué Entonces como ya No había pacto Pues ya era libre ¿No? De la guerra De los comuneros Mejor hablamos ¿No? Claro Por supuesto Pero ¿Sabes por qué Ellos aceptan Este discurso más? ¿Sabes por qué? Porque claro Ellos Dicen Hay que echarle la culpa A alguien Bueno Aquí se le echamos A los Borbones No le vamos a echar La culpa a Bolívar Porque Bolívar Es nuestro libertador Es venezolano Claro Propaganda Pura y dura 100% Propaganda Propaganda Que también hemos asumido Aquí Ángel Que Bolívar Tiene estatuas Porta España Sí, sí Es una vergonza Claro Oye Me quedé asombrado Cuando presentasteis A Franco Exalzando a A Bolívar Yo no lo sabía eso Me quedé de piedra Primo de Rivera La segunda república Franco del emérito Los cuatro levantaron Estatuas a Bolívar Madre mía Para el que no lo quiera creer Ahí está Ese corto Publicitario De la época Es política Yo quiero llevarme bien Con las repúblicas Pues no puedo tirar Por el suelo A quien es su fundador ¿No? Exacto Es pura política ¿No? Eso lo vemos En muchos hispanistas Hoy en día A la hora de escribir Lo vemos En Marcelo Gullo En Santiago Hermesilla En esos artistas Porque ellos Claro Ese es el discurso Que le cae bien A todo el mundo Tanto de un lado Al otro Del charco Entonces ¿Quién es el chivo Aspiatorio Los Borbones? Es que hablando Del tema este Yo lo que creo Lo que creo Es que mucha gente Por la venida Que decía antes Que ha abierto Elvira Roca Pues ha dicho Oye ¿A qué mercado? Por aquí me meto yo ¿No? Porque claro La hispanofobia Como está ya Tan trillada Pues ya son muchos ¿No? Pero sin embargo Esto como está creciendo Pues se meten Con un hispanismo De medio pelo ¿No? Entonces Tú no puedes Andar defendiendo A San Martín Y decir que eres hispanista ¿No? Pues yo he visto Vídeos de Marcelo Gullo Poniendo a San Martín Por las nubes Y al día siguiente Te habla De la patria española Y de no sé qué Y entonces El que iba a matar La patria española Entonces ¿Cómo es eso? A ver A mí Que era español Que San Martín Que encima No era ni hispanamericano Que él estuvo Hablaba con Acento andaluz Y todo Como Antonio No Que al principio No se fiaban De él Por el acento Incluso Decían No Este es Godo Este cuidado Este viene a traicionarnos ¿No? Sí Totalmente ¿Cómo se come eso? O sea ¿Cómo puedes defender tú A la vez La hispanidad La hispanidad Y a San Martín? Yo creo que todavía Acércate a tiempo Ángel Como te digo Han sido muchos años Sobre todo en el siglo XIX Tanto España Como las repúblicas americanas Tuvieron que crear discursos Para los nuevos estados de nación Los llamados hechos diferenciales Y todavía hace falta mucho filtro Mucha purificación Mucho debate Y seguía los temas de fondo Eso es un problema No hay que derrumbarlo Si la gente piensa Quiere sentir Que la hispanidad Es su patria Eso hay que tirarlo Por el suelo No podemos Sí, bueno Nosotros aportamos Mucha gente Nos va Mucha gente Nos va a poner a parir Por eso, ¿eh? Pero Es que no Yo no le veo salida O sea Aquí las medias tintas No van a ir bien, ¿eh? No van a ir bien Porque nos vamos a quedar ahí En tierra de nadie Y se va a hacer Ni chicha ni limonada, ¿no? Bueno, cuando Antonio Cuando Antonio y yo Hacemos nuestros programas Tratamos de aportar Nuestro granito de arena Diciendo las cosas Son Sean como sean Nos hemos ganado Muchos enemigos De muchas partes Pero también Mucha gente que nos reconoce Y nos felicita Por el trabajo que hacemos Que al final Eso es lo que importa, ¿no? De que más gente Vaya abriendo los ojos Y desenmascarar Todas estas falsas Mentiras Y que están muy contaminadas Por la política Y la ideología Que es lo más triste De todo Lo que nos están separando Los hispanos Es esto La política Y la ideología Más que todo Claro Pero no, es que nosotros Tenemos que ir con la verdad O sea, nosotros No necesitamos propaganda Ni inventarnos nada La verdad Con la verdad Los derrumbamos Hombre Y luego Tener Lo que yo llamo Contrapropaganda Tener el ojo De desmontar Sus mentiras Porque ellos son Como ya muchos años Y ya están muy elaboraditas Saben dónde Dónde atacar Entonces también Saber desmontarlo Pero con la verdad Nosotros no tenemos Por qué inventarnos nada Además en Hispanoamérica Te digo una cosa En Hispanoamérica Que debe Hay más gente crítica De hecho Los grandes Críticos de las independencias Son historiadores hispanoamericanos Yo no Pienso por ejemplo En el colombiano Pablo Victoria Colombiano también fue Luis Corsi Yo en Perú Fui muy amigo Y discípulo De José Antonio Pancorbo Que en paz descanse Que tiene un libro fundamental Como los demonios del pacífico sur Está Francisco Núñez Que es ecuatoriano Estuvo José Manuel González Que en paz descanse Argentino Que escribió La cueca larga De los pincheiras Una montonera realista De la independencia sudamericana Tsunegui mexicano Tsunegui mexicano Que historiadores salen Y que Y sobre todo Mucha gente joven Crítica Harta Justamente en los bicentenarios El problema que tenemos Que la España oficial Lejos de apoyar esto Lo que apoya Esto es lo contrario Que esa voz Es que montamos un círculo Que hacen los enanos Pero que te vas a esperar De un tipo Que se va a hacer rituales satánicos Ahí a la plaza de armas El patio de armas Del Palacio Real O sea Que te vas a esperar O sea Que le salgan cuernos y humo Y le salga cola O otra cosa No es que ya hay que hablar de eso Como el día de la bestia Hay que perderles El respeto totalmente Porque es que no se lo merecen Pero yo por eso Te digo que Sin ser yo Un iluso O un pesimista O un optimista Perdón Si dejo Cierto margen Porque oye Hasta hace 10-15 años En Perú Tú no podías criticar La figura de San Martín Y ahora hay muchos jóvenes peruanos Que la critican abiertamente Algo está empezando a cambiar Para bien Sí No, no Estos años Yo veo que esto ha subido muchísimo Y hay que seguir Tenemos que seguir Porque estos dos o tres años Ha sido brutal Bueno pues Estamos en un minuto y veinte Digo un minuto, una hora y veinte Yo creo que ya está bien ¿No? Porque si no la gente se aburre Y no hemos tocado nada Prácticamente Lo hemos cogido por los pelos Pero bueno A mí me gusta así A mí me gusta tocar Diferentes No André Pero el siglo XVIII Ángel Yo creo que Oye Hemos ido a muchos temas De fondo del siglo XVIII Yo quería hablar De la De Ensenada De la flota De De la creación De los virreinatos De la expulsión De los jesuitas De Algunas cosillas Bueno Algunas cosas de esas ¿No? Sí No a fondo Pero Lo hemos nombrado Bueno Otro día Ya lo tendré Pues nada Emilio Y Antonio Muchas gracias Ha estado muy interesante A ti Y nada Ánimo ahí a seguir Que esto Lo tenemos ya Vencido No Pero estos están ya En retirada Tenemos que seguir Con lo nuestro Como las del ESO Sí Como las del ESO Están ya en retirada Salvado Borbónico Por cierto Todo hay que recordarlo Por cierto Exacto Es que Rescindió a Felipe V Frente al Archiduque Dicho sea de paso Si el que hizo el ejército De verdad real Fueron los Borbones ¿No? Los otros era Ahí Cada uno Con un atillo Con su espada Y con su sombrero ¿No? Ahí va cada uno Lo suyo Y con mercenarios Muchos también Muchos mercenarios Tiene razón Bueno Pues nada Lo dicho Ha sido un placer Y hasta muy pronto Muchas gracias Gracias Un abrazo 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 Un abrazo